Se acostaron mi vida en el hotel. Creo que sí la caí porque no me he distanciado. Una nueva controversia circula adentro del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos. De nueva cuenta, Kimberly Flores está involucrada en este escándalo. Lo que sucede es que Alicia Machado aseguró que Kimberly Flores y Roberto Romano tuvieron un encuentro íntimo, pero que este sucedió antes de ingresar a la casa. Yo cuando leo una p*** a Chama, me quedo como. Esta semana en el reality show de Telemundo comenzaron a circular el rumor de que Kimberly Flores y Roberto Romano no solamente habían coqueteado mientras Kimberly estuvo dentro de la casa de los famosos, sino que su interacción comenzó tiempo antes, ya que todos los participantes fueron puestos en un hotel para que al comenzar las grabaciones, la producción estuviera segura de que todos y cada uno no tuvieran la enfermedad mundial. Estuvieron mandando mensajitos, eso ya sabemos. Cartas de amor. La producción tiene una carta. Alicia Machado le platica a una de sus compañeras que ella tiene conocimiento de que la producción tiene una carta de amor, donde Roberto Romano confesó todo lo que sucedió entre él y Kimberly en ese hotel. Las mujeres somos marcas. La intuición femenina es una cosa. El comentario de Alicia a su compañera, Cristina Eustace, viajó por toda la casa a la velocidad de la luz. Por esta razón, Roberto Romano empezó a buscar una solución a la complicadísima situación que le espera a la salida del reality show. Lo que pasó antes, pasó antes. Y cuando pasó eso, yo dije, aquí mismo se acaba. El actor quiso ir con su compañero Cristian de la Campa para pedirle un consejo. Y aunque él estaba hablando lo más bajito que podía, los micrófonos del programa son muy buenos y lograron captar cada palabra. ¿Por qué? Porque... Él dudó mucho acerca de cómo empezar a platicarle del tema y se mostraba muy, muy consternado. Constantemente, Roberto tocaba el micrófono para hacer ruido fuerte y que no se escucharan sus palabras. Yo un poco le veo con ella, el fin de todo está con Alicia. Yo creo que eres sí la que acepto. Cristian, por su parte, reaccionaba muy normal. Incluso se dijo que si para él, dentro del reality show no pasó nada, no tendría por qué haber consecuencias. Entonces Roberto le explicó a Cristian que no le preocupaba lo que sucediera dentro de la casa porque al final de cuentas Kimberly ya no estaba ahí. Lo importante es qué iba a suceder cuando Roberto saliera de la casa de los famosos. Roberto confesó que su mayor preocupación era que Alicia Machado sabía todo y que no faltaba mucho tiempo para que todos los demás se enteraran de lo acontecido. Roberto Romano relató que su idea era haber tenido con Kimberly un solo encuentro y ya. Él explicó a Kimberly Flores sus intenciones y ella lo entendió. Sin embargo, Roberto comenta que él no marcó límites y fue por esto que en el reality show empezaron a coquetear. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.